Eres tú mi fiel amigo, el que me acompaña, el que me consuela, el que va conmigo, nunca me dejará, Espíritu Santo. ¿A dónde irías Señor, sin tu presencia, acompáñame siempre, fiel amigo, Espíritu Santo? Si tú estás conmigo, estoy seguro, si tu presencia está conmigo, de nada te merezco, no, no te merezco. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Aleluya. Espíritu Santo, tú eres mi vida, tú eres mi vida, del aire que respiro, si tú no estás en mí, yo no sé lo que es vivir. Espíritu Santo, tú eres mi vida, tú eres mi vida, del aire que respiro, si tú no estás en mí, yo no sé lo que es vivir. Espíritu Santo, tú eres mi vida, del aire que respiro, si tú no estás en mí, yo no sé lo que es vivir. En las luchas y en las pruebas, yo siempre te amaré, cantando y adorándote seguiré solo a ti. El apóstol Pedro le dijo al maestro, tú eres tu palabra Señor, la gente se va y el maestro le responde, si quieres irte puedes irte. Y Pedro le dijo, ¿a dónde, a dónde voy a ir Señor, si solo tú, si solo tú tienes palabras evidentes de nada? A dónde iremos Señor, alejado de tu presencia, y cómo le adoramos, y cómo le adoramos, con gozo y alegría, a Cristo Jesús. Espíritu Santo, tú eres mi vida, tú eres mi vida, del aire que respiro, si tú no estás en mí, yo no sé lo que es vivir. Espíritu Santo, tú eres mi vida, tú eres mi vida, del aire que respiro, si tú no estás en mí, yo no sé lo que es vivir. Espíritu Santo, tú eres mi vida, del aire que respiro, si tú no estás en mí, yo no sé lo que es vivir. En las luchas y en las pruebas, yo siempre te amaré, cantando y adorándote, seguiré solo a ti. En las luchas y en las pruebas, yo siempre te amaré, cantando y adorándote, seguiré solo a ti. Adelante Pastor Elber, Mendoza y esposa, y todos mis hermanos de la iglesia, la hermosa R. Tama. Alabando siempre a Jesús, en las luchas y pruebas, seguiremos con Cristo Jesús.